Música Aunque aseguró que la Cruz Roja no se encuentra en situación caótica, su titular Alejandro Azar Pérez confirmó que se tienen bastantes carencias, a consecuencia de la poca participación de la ciudadanía en colectas pero sobre todo del sector privado, que dijo la cantidad que ellos aportan no es significante Reconoció que en las colectas del 2010 al 2011 hubo un incremento de un 4%, sin embargo señaló que no resulta ser reflejado en medida que los recursos tienen que ser divididos en cada una de las delegaciones Ha crecido en el estado, si bien antes no eran suficientes esos recursos, al tener más delegaciones brindando el servicio pues este se disminuye para cada delegación, insisto, es una cantidad estatal que repartimos entre más delegaciones ahora, estamos ahorita también regularizando una base de socorro en Isla Guada y pues hay dos municipios que ya levantaron la mano requiriendo, solicitando una Cruz Roja en sus municipios esto nos hace, es un compromiso por supuesto, es un reto, pero nos haría mucho más complicada la operación de la institución Lanzó un llamado de atención tanto a la ciudadanía en general como al sector privado a poner de su parte y unirse comentando que aunque los municipios sea el alcalde quien solicite la instalación de una delegación o una base de socorro no se realizan trabajos hasta tener el apoyo de los tres sectores de la sociedad Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga